¡Toma, te la hice en mi palna! ¡Mátala, amigo! ¡Gracias! ¡Madre mía, pobre de Dios! ¡Ay, no! ¡Han matado a Warden! ¡Calla! ¡Cállate! ¡Calla y suplica! ¡Warden is back! Mi nombre es TmL, Sacramelo y estamos en Reimus y Siege Hoy vamos a jugar una partida, de hecho van a ser varias, con el nuevo Warden Al que han matado, actualmente Warden es un personaje muy pesado Se ha hinchiado a donetes de esos tan ricos que saben a chocolates rellenos y tal ¡Oh, Dios mío! Y no ha dejado ninguno para nadie Pero bueno, es por eso que actualmente tiene un solo de 3 y velocidad de 1 Por lo tanto es un personaje muy, muy lento Esto va a cambiar en absoluto el tema de que la gente lo elija más o menos Lo veréis en este vídeo con mi opinión Igualmente tendréis abajo vuestras opiniones Que espero que las estéis diciendo Amigos, like arriba por más videitos de esta manera Que os traigo mucha partida Un tiempo o algo más largo Y solamente jugando con Warden Like arriba ¡Hasta ahora! ¡Vamos al lío! ¡Madre mía! Parece un poquito más lento, la verdad Un poquitico No demasiado Un poco solamente Pero bueno No pasa nada, amigos Se podría hacer exactamente lo mismo de siempre Yo creo que sí Decime dónde está el enemigo Y yo acabaré con su vida 3, 2, 1 ¡Viene para allá! Vale, ya vamos para allá Dispara Y acabaré con tu sufrimiento Dale vida, amigo Dale más vida a mi plan Está cerrado Están abriendo Te he dado una Sí Quieto, vale ¡No! ¡No va a caer! ¡Pero pum! Voy a venir para acá ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Qué bien, amigo! ¡Le di verdad! ¡Ah, no le di! Bueno, no pasa nada A ver, gente Yo, no hay cañeros Creo que no va a cambiar absolutamente nada Pero nada El tema de que le ponga un velocidad De que tal Obviamente se va a reducir El número de personas que lo utilicen Es más que obvio Porque al final es lo que pasa siempre Pero al final sí que es un personaje muy completo ¿Vale? El arma es muy buena Es muy buena Tiene C4 Tiene una secundaria bastante guapa Imagínate que tuviera en vez de esto una escopeta O sea, sería demasiado roto La habilidad Es una muy buena habilidad Para un PvP Para un 1 vs 1 Por tanto Lo va a caer todo el mundo A ver, lo va Lo va a caer todo el mundo Y encima Bueno, lo va a caer todo el mundo A ver Si, si y no Yo personalmente lo voy a seguir cogiendo Como si no hubiera cambiado absolutamente nada La verdad es más lento Sí Pero tiene más vida Es un nerfeo Curioso Al final sí Vale, es un nerfeo Porque la gente que utiliza el guarden No es la gente que se queda en punto No Y la gente que va a cortar cabezas A cortar cabelleras ¿Vale? ¿Cuál indio americano? Pero bueno No pasa nada, amigo No pasa nada Venga Night Software No sé qué es eso Pero tú Por si acaso Oye, le he quitado el ace Bueno, ¿le he quitado el ace? ¿O él me lo ha quitado a mí? Piénsalo No sé Yo lo he quitado Yo claramente La verdad Pero claramente Vaya Me apasionado Vale, este vídeo me gustaría publicarlo En el día de hoy Que es 12 Pero seguramente lo publiquen el día de mañana Porque ya tengo vídeos preparados para hoy Y no es posible Esto es increíble Ay, yo he estado reforzando Esto es increíble Bueno, al menos han hecho la actuación O que está al revés Bueno, no pasa nada, amigo No pasa nada No vamos a pedir pedas al olmo Así se la cuenta Eh, ahí Eh, como los animalitos Bien, amigo Vamos a quedar por fuera Se ha caído ¿Quién se ha caído? Uy Bueno, no pasa nada Me he cambiado desde la derecha ¿Qué pena? Y esa cabecita Ahí que tenemos que ver de fresca ¿Cómo te la hice, mi pana? Mátala, amigo Gracias ¿Cómo te la hice? Lo he dicho Al final es que no va a cambiar Creo que en absolutamente nada, eh Porque al final La gente que lo utiliza Sí, lo utiliza mucho por su movimiento Por su... Vamos a hacer que me venga para acá Vamos a aquí a mi compa Lo utiliza por su movimiento Sí, porque es un personaje rápido Sí ¿Le sale por la ventana? No, pero están aquí Madre mía, que lo he perdido ¡Ay, no! Han matado a Warden ¡Calla! ¡Calla y suplica! ¡Warden is back! ¿Ya me han quitado, ¿veis? ¡Qué bien, amigo! Muy bien ¡Amigos! Vamos a ver el siguiente Vamos a intentar hacer, amigos Un pequeño spawn killing Aquí ¡Hostia! Es que ya está todo cerrado Bueno, ¿por qué lo hagan yo? Pues Vale ¿Dónde hacemos el spawn kill? Buena pregunta ¿En esta o en la puerta? Creo que vamos a hacerlo en la puerta Vamos a ver si hay clones Vamos a suponer que no Vamos a hacer por aquí exactamente ¿Vale? A ver qué tal va a funcionar Este nuevo Warden Tan nerfeado Tan matado Para justamente esto Eh, ¿por qué he visto tan mal, tío? Soy kill payaso No, no No, no Voy a venir alguien para aquí Perfecto Bueno, tenemos aquí una de izquierda Acabo de ver mi persona a la derecha Ya, por eso Ok, ¿de dónde ha pasado ese tío? No lo he visto en ningún momento En el momento que estaba mirando hacia la izquierda No lo sé No tengo ni idea Vamos a estar revisando por aquí Vale, iban en principio hacia arriba Al menos ese Vale, van a atacar desde arriba Tienen un bug Van a romper los techos Vale, a las muy malas No, venga, ya me... No, vamos a ir desde atrás Lo techo Tengo un tío aquí Vamos a ver que pase por la acera Vale, no debería haber nadie por aquí Este es el que iba a romper arriba Vale, tiene que estar aquí Aguantamos 3-1-1 Escucha que al lado, eh No debería haber nadie arriba ¿Vuelta en pilla? Aguanta, amiga Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, limpia Bueno, amigo, buena Te lo digo, chaval Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si likes Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Esta es Nueva cañero, gente Es que yo creo que ha sido A ver, obviamente Para mejor No voy a decir eso ¿Vale? Ese cambio que lo han hecho No han hecho un cambio Para mejor Bajándole la velocidad Porque al final La gente que utiliza Warden O este nuevo Warden Como tal Es gente que le mola mucho La mandanga La matraca Digamos, la fiesta Lo que le gusta mucho La fiesta Le gusta correr por todos lados Lo más rápido posible Lo malo de esto Obviamente que al ir De un lado para otro Vas a escuchar mucho ¿Vale? Pero mucho, mucho, mucho O te van a escuchar Mejor dicho Cuando vayas corriendo el DC ¿Vale? Aquí, mirad Fijaros como he escuchado ya Bags A ver que iba corriendo Que parecía el maldito Oryx Madre mía Vale, vamos a hacer Spawn Aquí en este caso Pero por otro lado Aquí que abran ellos Que hagan ellos las cosas Total, ya Es lo que han hecho ellos Con estas mierdas De partidas casuales y tal Partidas rápidas 2.0 Pero bueno Eh, ¿Dónde hacemos Spawn Killing? A ver, podemos hacer un Spawn Killing Bastante cerdo, la verdad Pero no me apetece Es Spawn Killing Bastante cerdo No va a llegar Venga, venga Lo voy a poner aquí Iba a hacer el baiteo De abrir la otra Y me quedo en esta Pero no Mucho, ¿Dónde está? No parece haber nadie ¿No han roto cámaras? No, no hay nadie No, no he encontrado cámaras Mirad ¿Meraje? ¿Meraje ha abierto algo? No, vale Ok Nos quedamos para que tira André, ¿verdad? Así lo he liado Lo ha pasado antes Hay un dron aquí Creo que se acaba de parar este ¿No? ¿Están fuera de la ventana? Mierda Cagado, ¿no? Fallado, güey No está esta gente Amigos ¿Dónde estáis? ¿Dónde va, tío? No, no sé ¿Dónde está? Van a estar todos fuera Esa la buena Ah ¿Qué hay otro? Vamos mirando al mismo sitio Vale, tío Ok, no pasa nada Crack, no pasa nada No pasa nada Hago un Tres Dos Like arriba Uno Y verga para todos Digo, hola para todos Vale Esto hay que romperlo Y vamos al lío Vale, me he cogido esto Eh, me quedo aquí cerca, ¿no? Porque me pueden ir para atrás Creo que ya vienen por aquí Es que este mal es una mierda, ¿verdad? Vaya mierda de mal Que me ha tocado, tú Esta trampa, bueno Pues si se la comen Suerte Ven aquí Un poco palante Para que no vean desde la ventana Tiene un escudo Es posiblemente Para el sonido que lleva La montaña Bueno, de aquí ¿Dónde está el monstruo? No sé lo que esperaba hacer Ah, vale Confíjame Eh, venía una oso Haciendo la cuchipiri Cuchipiri Sarandonga Cuchipiri Cuchipiri Amigos Lo he dicho Creo que no, no, no sé No, no es Ningún tipo de nerfeo Que vaya a matar a guardar Pero solamente No Esto obviamente lo estoy grabando En diferentes clips ¿Vale? En diferentes partidas Entonces pues La veo juntada y tal Pero Lo he dicho Después de estar jugando Un ratito y tal Es como Realmente tampoco ha cambiado Que sí La velocidad y tal Da igual ¿En qué ha cambiado aquí La velocidad? En nada Si ya se ve que estaba aquí Me estaba cargando a todo el mundo ¿Sabes? En qué ha cambiado la velocidad aquí En esta jugada O en la anterior jugada Que habéis visto con guardia O en la anterior partida Literalmente nada Ha surgido efectos Mírate Amigos Sigue tardando ¿Quién me estáis dejando? Mátenlo Mátenlo Vale Vamos a poder hacer aquí algo Es que claro No puedo hacer spawking En este mapa Quiero un mapa En el que sepa hacer spawking Pero a la vez No me dejan Porque manolete Pues eso Nada está complicado tío A ver A ver A ver si suelta Justo lo he visto a la izquierda Pueden venir por tres sitios Bueno a ver Son cuatro Pero realmente Que a mí me afecten Tres Justamente por el que No estoy cubriendo Es para que venga Al de atrás Montándolo Montamos Ojalá tirar un acercador Y se quede dentro Tengo que tener cuidado De mi De mi Puerta de atrás ¿Vale? Ese ha sido montaña Vamos a ir a por él Amigo Chúfale Ponga el agresivo Que bien chaval Que buena Vamos a quitarlo esto Vamos a utilizar montaña de espudas Vamos a parer Vale Vamos a utilizar de escudo Se me ha chupido alguien aquí 7 balas Están aquí Vale Lo voy corriendo Mucho más que el caballo malo Eh No, no está aquí 8 jaleo Ese estaba allí Escondidito El cochinito Oiga Ha llegado La suciedad Allí haciendo El cuchiveri Cuchiveri Que guarro Y en principio Amigos Tenemos El último clip Por la última partida No creo que pueda hacer Spawn Que es la verdad No me engañamos Por el hecho de antes No sé si son 5 segundos 15 No lo sé No se ha quitado 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 Vale Se ha quitado Dime que viene alguien Por aquí Por favor Por favor ¿Dónde vienes? No sé dónde es eso Ah, encerrado Ah, que me ha cerrado a Cassel Vale, tío Vaya puta Eso es la pata, ¿no? ¿Por qué me ha cerrado a Cassel, tío? Corre, cabrero Corre, cabrero Corre, cabrero Hay uno detrás Voy a ir para traseras, ¿vale? Vale, muerto Vale, nada No se ve que venías, eh Guachín, guachín Lo he dicho No tiene ningún tipo de sentido El cambio que le han hecho Porque este sigue siendo Una bestilidad de personaje ¿Qué ha pasado? Se ha muerto Una Claymore Vale ¿Dónde está el Smo? A la derecha, tío Vale, este es el RANDY FALDE de dentro ¿Dónde está? ¿Creo que está aquí? No lo sé ¿Por qué cuál está Tan Tryhardt? Amigo Ah, bienvenido a uno de mis vídeos En los que hay que sacar Una buena partida Para que la gente Te dé un ricotazo Me gusta ¿Es un Kitchen? Vale Le voy a dar un poquito Cogemos este angulito Bastante facilito Este ángulo Más que nada Porque él tiene que mirar En muchos sitios Y yo solamente En un solo sitio Amigos Por supuesto Un ricotazo Like arriba No voy a deciros nada Pero voy a hacer uno En esta partida Que maldita barbaridad Que maldita barbaridad Amigos Like arriba Por supuesto Dejadme vuestra opinión En los comentarios Adiós Se viene Se viene Bonus clip No lo sé Lo veréis O no Depende Tío, ¿qué le pasa a Castle? Está un psicopata Vamos Vamos Bonus clip Hasta el último segundo Esa la buena, amigo Chichi ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Chichi Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo